Diagnóstico Rojas Más de 35 años dedicados a la investigación, prevención y diagnóstico para el cuidado de la salud femenina. ¿Qué es la mamografía digital? El examen para la paciente es similar a la mamografía analógica o convencional, ya que el posicionamiento y la compresión de la mama es fundamental para la mamografía digital. Las imágenes obtenidas se observarán en una consola, donde la técnica radióloga comprobará la calidad de la imagen. Luego, estas imágenes se interpretarán en una estación diagnóstica compuesta por pantallas de altísima resolución, aprobadas para el diagnóstico mamográfico, tras lo cual pueden ser impresas en una película especial ecológica o almacenarse en un sistema de archivo digital. También podrán ser entregadas en un CD para enviarse a la consulta médica. El lugar de interpretación y lectura médica posee herramientas especialmente desarrolladas para el diagnóstico mamario, zoom digital, inversión a negativo, alta resolución y posibilidad de realizar mediciones, entre otros. Estos equipos de reciente desarrollo ya cuentan con la aprobación de la FDA americana y son utilizados en la actualidad en los principales centros internacionales dedicados al diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria. ¿Dónde se ve la diferencia entre la mamografía analógica convencional versus la mamografía digital? La diferencia de importancia es en la lectura del médico radiólogo. Con el sistema analógico, antes el médico tenía que leer las mamografías en un film de película, frente a un negatoscopio, sistema de luz intensa, y contar con una lupa y un lápiz especial para ver y marcar las posibles lesiones. Todo esto ha cambiado con el sistema digital, donde el médico hace la lectura diagnóstica en una estación de trabajo, que con el soporte de varias herramientas y ayuda asistida, el médico puede leer con mayor precisión las posibles patologías. Principales ventajas diagnósticas de la mamografía digital. Aumenta la capacidad de detección precoz de lesiones de mama, especialmente en mujeres jóvenes o adultas con mamas de alta densidad. Genera una mejor calidad de imagen y mayor contraste de la misma. Utiliza una menor dosis de radiación que los equipos convencionales. Disminuye el número de repeticiones a la paciente. Permite archivar de manera electrónica y realizar teleconsultas y teleinformes. La mamografía digital aporta información de tal magnitud que ha permitido un aumento en la detección de cánceres precoces en un 20%. Por su amplio rango dinámico, es de utilidad en mujeres portadoras de implantes. Es una tecnología verde, biodegradable, que no emplea filmes ni procesadores contaminantes. La mamografía digital es la tecnología del futuro que más esperanza de vida ofrece a la mujer. Diagnóstico Rojas. Más de 35 años dedicados a la investigación, prevención y diagnóstico para el cuidado de la salud femenina.